Siento una emoción, un teatrón de mi corazón Solo convertí a ti, me haces a mí tan feliz Sí, amor, soy como el sol sin su calor Sí, no estás, todo está muy triste y no tiene color Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, un nuevo en mis bocas de loca pasión Toda mi vida se abriga con tu calor Solo con oír tu voz alivia mi depresión Sin tu amor, soy como una flor sin su olor Tú me das, todo tu cariño y no hay condición Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, tú me vuelves boca de loca pasión Si tú no me quieres, si te llamo y tú no vienes Si la luna ya no habla, será porque tú me faltas Y es que cuando yo te veo, y es que cuando yo te miro Solo quiero darte un beso, es lo único que pido Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, tú me vuelves boca de loca pasión Enamorada de ti yo estoy, encadenada a tu corazón Enamorada de ti yo estoy, tú me vuelves boca de loca pasión Enamorada de ti yo estoy, enamorada de ti Enamorada, enamorada de ti Enamorada Enamorada de ti yo estoy, 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 enamorada de ¡Suscríbete al canal! 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 For lessons, 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 for lessons. A last chance, a last chance for love Yes, it's my last chance for romance tonight Oh, I need you by me This life needs you by me To hold me, to score free Of what I meant, I was on the bed A last chance, a last chance A last chance, a last chance A last chance, a last chance A last chance A last chance A last chance, a last chance A last chance ¡Gracias! 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 ¡Gracias!